¡Oh, Dios mío! ¡Es Bilal Gurrigan! ¿Quién es ese güey? ¡Dios! ¡Ya sé quién es! Se multiplicó, güey. Español. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Chat! ¡Mándenle esto a sus amigos o son! ¿Qué les pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Kendrick Klammer! ¡Sulpa! ¡Lave, boys! ¡Dios! ¡Qué gol! Kendrick Klammer le pone una goat. Porque es la goat. Güey, ¿pueden dejar de mandarme esta mona? Por favor, ya me estoy cansando. ¡Qué hermoso! Ay, es que me gustaría mucho tocarle su cabecita y acariciarlo. ¡Mándeselo a tu novia para que te dé con bailes! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gol! ¡Uy, me da miedo el capivara! ¡Es normal! A ver, ¿qué van a hacer, güey? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puedo decir nada porque esta p*** tiene demasiado talento por detrás, entonces no me puedo quejar. Ten tu like. La única chica que se sube a mi moto es mi p***. Bueno, es sincero. Estás estresado. Toma un vaso de leche caliente. Sí, pues tengo sed. Estás estresado. Oigan, ¿es un chico o es una chica? Ah, espera. Eso es lo que todos piensan cuando me ven. Oye, me voy a correr, ¿eh? Si no te preocupes, a ratito te veo. ¡Qué chingados ese editor, por favor! ¡Censura esta m***a! Pero está muy bonita la nieve, pero está haciendo como mucho frío. No, no. Este video no. La cajé en el Mac 2 por un euro. De donde el paquete. Creo que no se refiere a ese paquete. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bello! ¿Qué es este meme? ¿Qué es este que lo está haciendo gigante? ¡Qué miedo! ¡Ay, qué hermoso! Ay, ya no puedo. Voy por un tlacuache, ya vengo. Oye. ¿Qué pasó? Me gustaría hacer un trío. Jalo, jalo, jalo. Va, pero yo escojo a la morra. ¿Cómo? Mi mamá la cara de este bato está como de... ¿Eh? Tengo que levantarme a la 7 para ir a trabajar. Yo las 2M en un videojuego. Dios, qué bien se ve. No sé ni siquiera qué juego es. Creo que es Roblox. Porque este es un gallo, entonces. Eso está demasiado creepy. Editor, ¿esto se puede poner mínimamente? ¿Qué? Hoy, hoy, quería comer un croissant. Entonces, fui a un lugar... ¡Croissant! ¡Qué hermoso! ¿Qué es un negocio? 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 Dios. ¿Qué es un negocio? Am, 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 am. ¿Qué es un negocio? ¿Qué es un negocio? WC. Güey, es que es una excelentidad de negocio. No me asustó, güey. Todo lo contrario. De hecho, me sacó de risa. Porque no tiene ningún puto sentido una imagen con la otra. ¡Ay, qué hermoso! Güey, soy yo cuando me acercan comida. Ay, Chad, necesito más amiguitos. Así que no se olviden de venir aquí a Kik, que es donde grabo este tipo de cositas. No se olviden de venir, por favor. Yo los quiero mucho. No quiero estar solita. No. 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 Nuestro equipo tenía que inventar una cura baja en carbohidratos para la polio. Mientras que el otro equipo tenía que poner un huevo en una cubeta. De humanidades. ¿Qué están haciendo, güey? Fuera de pedo. ¿Qué están haciendo? Se ve divertido. ¡Dios! Güey, este role yo la escuchaba cuando estaba... ¡Dios! Creo que estaba apenas en primaria. ¿Cómo me acuerdo de esta canción? ¿Qué pedo? La otra. ¿Cuál otra, mi amor? Si apenas te noto rara y ya quiero disculpar a mi... ¡Dios! Así deberían ser conmigo. ¡Chingado! Es más, ya me dio chorro. Uno como pueda. ¡Ay, güey! Pero a ella no le puede faltar. ¡Ay, Dios! Chat. Chat. ¿De qué me siento tan mal, güey? Quiero llorar. ¡Es un video de memes! ¡Debería la risa! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Chat. ¿Me pueden pasar contexto de esta mierda? Güey. Pásenme contexto. ¿Qué es esto? Vamos a The Genshin Impact. ¡Qué r***! ¡Venti! Hizo un buen bateado, pero... Pero... ¿Eso qué, güey? Yo invito a comer a un hombre y yo pago. ¿Él tiene que p*** o qué? ¡Sí! ¡No! Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo digo que... ¡Sí, yo invito a comer... ¡Qué p***! ¡No me los quiero! ¡No más! Mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la afleto Güey, tiene... Tiene... Un alambre aquí, sí se ve. Guapo, poderoso, asombroso. Muy bien, hermano. ¿Qué? Echido el rico en esa... ¿Qué? ¡Dobre otra! ¡Dobre otra! ¿Qué es esto, güey? ¡Desayuno ruso! Bueno, amor, yo... Ya me voy a dormir. Bienvenidos a la grieta del embocador. Buenas noches. Creo que no se va a dormir. Decidí gastar mi dinero en solo cosas importantes. Me compré esta vaca. ¿Por qué te comprarías una vaca? O sea... No sé qué pensar, güey. ¡Oh, sorry! ¡Qué hermoso! Me voy a mandar muchos mapachitos. Yo los quiero mucho. ¿Has visto las estrellas del cielo? Bueno. Tú las opacas con tu sonrisa. Ahora sí, Yanko. Yo, güey. Literalmente soy yo. Nunca supe qué decía. ¡Dios! Oigan, nueva animación, ¿eh? Eso no lo había visto. Ya dejen de mandarme este momo. Por favor, estoy quedando muy quemada. Estoy quedando muy quemada. ¡No me dejé de aquí! 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 Creo que la burunía... Ya no la va a hacer burunía. Ya la va a hacer... ¡Ay, qué hechizo tan feo! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Ay, chat! Envíale esta parte del video a una persona que quieres que te deba un chocolatito. ¡Ay, güey! ¡Qué bonitos! Me salen muchas cosas de amor y estoy más sola que... Si duermes con tu pareja, lo mejor que puedes hacer es no dormir con ropa. Ni siquiera con ropa. ¿Ok? Oigan, chat. ¿Quién quiere ser mi morro? ¡No, maguito! ¿Por qué se puso de moda esta c***? ¡La energía! Mi mamá, güey, que es una rata, güey. ¡Soy yo, definitivamente! Oigan, ¿sabían que si le dan like a este video, yo automáticamente les voy a dar mucho amor, cariño, comprensión y ternura? ¿No me creen? ¡Dale like! ¡Vamos, vamos! ¡Dale like! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Gracias! ¡Suscríbete!